Amigos del ciclismo, cordial saludo hoy en el canal Ciclismo por el Mundo con el análisis previo de la novena etapa del Giro Italia, la Corsa Rosa, entre San Salvo y Rocarazo sobre 207 kilómetros, etapa de alta montaña, con los primeros 60 kilómetros totalmente planos, ideal para que se conforme la fuga y de allí en adelante los 4000 metros de desnivel positivo que tiene la fracción con 4 premios de montaña. El primero de ellos de primera categoría en el Paso Lanciano de 12 kilómetros al 6,8% en el kilómetro 100, un poco lejos de la meta para que se intente cualquier movimiento por parte de los favoritos al título final. Las demás ascensiones son un poco menos exigentes que esta, sin grandes dificultades para los favoritos que van a disputar la etapa en este día. De todas maneras, una fracción movida por parte de todos los corredores, ideal para que se conforme la fuga en esos primeros 60 kilómetros y a falta de ver quiénes son esos especialistas que se lanzan en la fuga y si tienen la capacidad para sortear estos 4 premios de montaña y llegar a disputar la etapa entre los fugados. De lo contrario, un lote muy activo atento a cualquier movimiento desde la casa y serán ellos los que van a disputar la fracción. Los favoritos para este día. Jako Fulsan, del Astana. Atento a este tipo de movimientos con una fracción que le conviene y con el Astana a disposición para ir a descontar tiempo de una vez en la clasificación general. Vicenzo Nibali, del TREC, atento, se ha visto muy activo en las últimas etapas con su equipo a disposición para comenzar a descontar esos segundos importantes y acercarse más a ese podio. Joao Olmeida, el que va de líder, se ha mostrado sólido en todas estas etapas, candidato para mañana porque tiene buena punta de velocidad. Y el de O'Kermin, un equipo fuerte que lo ha sabido cuidar durante todos estos días. Pello Bilbao, el español, activo también en estas actividades. El vasco es de pura clase con el Bahrein y confiará que su corredor pueda también entrar en la disputa de la etapa. Diego Lissi, del Emirais, ciclista que ya ganó una etapa y en esta fracción también tiene la posibilidad con su equipo de ir a disputar la fracción. La predicción para este día, si no llega la fuga, entre la fuga uno de los principales candidatos, Tomás de Gen, que siempre es un ciclista activo y llamado a estar en las fugas. Y con esta montaña que hay de por medio le vendría ideal si logra saltar dentro de la fuga. El favorito para este día, me voy con el líder Joao Olmeida, el portugués del de O'Kermin, vencerá a todos sus rivales y tomará unos segundos más de ventaja en esa clasificación general que comanda el portugués Joao Olmeida. Si te gustan estos videos, dale a compartir. Muchas gracias por seguirme en mis redes sociales. Los invito a que se suscriban a mi canal Ciclismo por el Mundo.